Cada vez que atentan contra un periodista del sistema, pues el sistema se lanza inmediatamente contra ellos. Y si no, pues véanlo lo que manifestó hoy en representación del Grupo Plural. Fíjense cómo se pronunciaron. Es el video nocturno número 2, querida Adri, para que vean cómo defienden a CIRE desde el Grupo Plural en el Congreso Mexicano. Simple y sencillamente en el Grupo Plural quiere dejar de manifiesto que no solo condena, no lamenta el atentado a Ciro Gómez Leiva, sino que acusa con claridad el ambiente de linchamiento, de envenenamiento de la vida pública de México, que desde Palacio Nacional se endereza en contra de los periodistas de este país y de los que piensan diferente, de los opositores, de los defensores de derechos humanos, de los defensores de la mariposa monarca o de los defensores de la selva maya. Hay un ambiente de mentecatez desde el gobierno. Hay un envilecimiento de lo público desde Palacio Nacional. Y eso no nos quedamos en la condena, no nos quedamos en la solidaridad a Ciro Gómez Leiva, sino en la acusación clara, rotunda, de que la Presidencia de la República no es un centro de concordia en México, sino de rencor y de discordia y de división. En ese sentido, no hay plan de desestabilización del gobierno. Son ellos solos y su ineficacia, y su mediocridad, y su vulgaridad, y su insensibilidad, los que están desestabilizando al propio gobierno. Nadie está buscando desestabilizar a este gobierno, que no sean la propia ineficacia, la mentira y el matonismo político que desde Palacio Nacional se dirige a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, y a los que pensamos diferente. ¡Ay, santo cielo! Perdón, perdón, me estaba apuntando aquí. A ver, fíjense bien. ¿Por qué les da por abusar de los adjetivos? No pueden decir las cosas de forma sencilla. ¡Matorismo político! Otro más. ¡Mentecatez! ¡Envilecimiento! ¿Por qué tanto adjetivo, señor Germán Martínez? ¿Qué quiere que tenga más contenido su cóctel de víboras, arañas, serpientes? ¿Qué quiere lanzar usted contra el gobierno? No es más sencillo decir, señor presidente, con todo respeto, no existe un plan de desestabilización contra su gobierno que yo sepa. ¡Y santo se acabó! Este gobierno utiliza su matonismo político, su mentecatez, su embelecimiento para atacar a periodistas. Aquí no hay nada. Digo, ¿saben qué? A mí este Germán Martínez se imagina como estos abogaduchos que tiene la voz así aguardientosa y cree que poniendo la voz aguardientosa de cantina va a impresionarnos. ¡Qué mentecatez! ¡Qué matonismo político! Y estos, estos gandallas, estos, estos son los que sí cultivan la cultura del gandallismo, son los que atentan, son los que amenazan, son los que insultan. Y francamente, dice uno, chale, ¿no? Dices, ay nanita, estos cuates de cantina, qué pecs, ¿no? Qué pecs con ellos, ¿no? Y, este, pero, pues, hay que aguantarlos, ¿no? Cuando se trata de defender a uno de los suyos, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, el periodista de, el periodista de los conservas, ¿por qué le molestará a Ciro Gómez Leiva que le digan el periodista de los conservas? Pues él mismo es un conservador, ¿qué problema hay en él? Por lo menos que dé la cara y diga, sí, soy conservador, ¿y qué? Y además, defensor de malandros, como el Chapo Guzmán, como el rey de la basura, como el señor Murillo Karam, que yo dije que esa verdad histórica se mantiene, ¿y por qué sí, no? Pero no, aquí salen todos en defensa, y es la mejor muestra y es la mejor demostración de que Ciro Gómez Leiva es un periodista del establishment político de los conservadores. Este era mi resto que eché por delante para demostrar eso del periodismo corporativo al que pertenece Ciro Gómez Leiva. Hay periodistas, por ejemplo, como Joaquín López Dóriga, que es un periodista corporativo, pero de sí mismo, porque Joaquín López Dóriga es un poder corporativo en sí mismo, ¿no? Hay otros periodistas, hay Mundo Riva Palacio, que también tienen su empresa, periodistas, casi son más que periodistas, son empresarios, y defienden como empresarios con uñas y dientes sus proyectos empresariales. Así es que, no, 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 no. Bueno, pero regresando, regresando a... ¡Gracias!